Esto que ustedes están viendo es, lamentablemente Ignacio, el motivo por el cual los rinocerontes están desapareciendo. Tú nos vas a explicar qué es y por qué lo tenemos acá. Efectivamente, este es un cuerno, un trozo de un cuerno de rinoceronte blanco, en este caso africano. Y la primera reflexión es que cuando en miles de oportunidades hemos hablado del tema de cómo está constituido el cuerno del rino, hablamos de que es lo mismo que nuestras uñas y nuestros pelos. Y hoy día que tenemos la posibilidad de tener este trozo, nos damos cuenta que efectivamente tiene una textura, da la impresión de que fuera un cepillo de dientes, digamos, que está hecho de pelitos. Lo que habla es de esta conformación de queratina, que es el elemento más importante en la estructura de un cuerno de rino. Pero, ¿por qué podríamos tener un trozo de cuerno si salimos a la compra del mercado y formarla? A comprar esto. Yo me imagino que... Y para qué lo ocupan, para qué lo ocupan, digamos, cuál es el uso de esta cosa. Esto absolutamente... Uy, se me cae un peso. Mira la contextura, por eso sirve, digamos, como elemento de defensa para los rinos. Bien duro, es pesado, ¿no? Sí, pesa y es un trozo pequeño, digamos, es solo una punta del cuerno de nuestra hembra. ¿Por qué lo usan? Sí, es hacer un polvo. Yo no tengo idea cómo se hace, digamos, porque hacer polvo esto no va a ser fácil. Y lo ocupan para, bueno, en la medicina tradicional asiática, lo ocupan como producto afrodisiaco, lo ocupan para el cáncer, para los dolores de espalda, para las cosas más increíbles. Nada científicamente comprobado, pero que lleva a la muerte a estos animales tan increíbles. O sea, lo que está pasando hoy en vida silvestre con los rinocerontes es que cazadores furtivos matan a los rinocerontes para que una vez muertos le puedan cortar el cuerno, moler el cuerno y con ese cuerno hacer una supuesta medicina, nada científicamente comprobado, que se vende muy muy cara y que supuestamente tiene poderes mágicos para cubar enfermedades, etc. Y esta conducta es lo que tiene casi al borde de la desaparición de los rinocerontes. Efectivamente, y hoy día se han hecho tremendos esfuerzos la lógica hablada de que si podemos, a ver, para un cachorro, para un ejemplar de dos años de rino que todavía no entra a la pubertad, que no tiene ningún juego amoroso con nadie, digamos, este cuerno es un cuerno en desarrollo. Y lo que hicieron durante mucho tiempo, no sé si todavía lo siguen haciendo, no estoy en la primera línea, digamos, de lo que está pasando con estos procesos de protección de los rinos, empezaron a cortarle los cuernos a los más pequeños, a los jóvenes, adultos, en el fondo. Sin dormir, sin matarlos, sin nada, sin dañarlos, claro. Es como cortarse la uña, digamos, entonces no tiene ningún dolor y aún así los mataban, aún así los matan, que significa que todavía el excedente, porque tú puedes llegar hasta un cierto punto, esto para que pueda crecer tiene que tener irrigación, tiene que haber sangre que llegue hasta un punto cercano a esto, que hace que esta cosa vaya creciendo. Pasa también con los ciervos, se acordarán, hemos visto en más de una oportunidad las astas del ciervo que van creciendo, 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 y la tienen una cubierta de piel que hace que lleve la irrigación, tiene que llegar nutriente hasta este proceso en construcción, en el fondo, y por eso no se puede ir muy abajo, porque ahí podrían dañar alguna venita o algo que es el que lleva la irrigación y toda la nutrición para dar la forma a esto. Entonces no puede ir tan abajo, pero le cortan toda la punta y los matan por lo que quiera, en el fondo te habla de que un 10% del cuerno todavía es interesante matar al animal por lo que quiera. Una locura. Ahora, tú justamente hablabas un poco del ejemplo de los ciervos, ciervos que, entiendo que una vez al año, botan sus astas. Acá pasó lo mismo con el cuerno, los rinos botan su cuerno, ¿por qué tenemos un pedazo de cuerno en la mano? No, y ustedes vieron la primera parte de esta historia, aquí tengo un pequeño trozo de lo que fue nuestra primera rinoplastía de nuestra hembra que tuvimos, ellos tienen dos cuernos, uno adelante, es importante, y no todos, hay rinocerontes asiáticos que tienen solamente uno, no tienen el segundo que está ahí, y de ahí viene toda esta mitología de los unicornios, cuando llegan los europeos a la India y ven estos ejemplares con un solo, un gran caballo con un cuerno, empieza todo este concepto de los unicornios. Bueno, pero los africanos sí tienen esta doble cuerno, y la nuestra iba en un proceso bastante extraño de ubicación y decidimos hacer la primera rinoplastía que fue bastante adecuada, digamos, porque ya dejaron de toparse las dos puntas, pero nos dimos cuenta que podría ser mejor e hicimos algo bastante más extremo que fue sacarle buena parte de esta segunda que no tiene ninguna función tampoco la vida del animal. Mira, vamos a poner ahí en pantalla el dato porque no me acuerdo exactamente hace cuánto fue el primer corte del cuerno, pero no fue hace mucho, fue hace algunos meses atrás, y me llama la atención todo lo que creció en ese periodo, es increíble lo rápido que crece, igual que las uñas, igual que el pelo. Efectivamente, y en el caso de los ejemplares adultos, cuando pierden o le cortan este cuerno sin matarlo, en el fondo, puede demorar alrededor de, son meses, 7, 8, 10 meses, digamos, en el proceso de recuperación. Pero el ejercicio fue bien interesante para nosotros también, porque cuando hicimos la primera rinoplastía, que lo hicimos con una sierra de lis, creo que se llama. Es un cordón metálico acerado que uno va haciendo un movimiento y esta cosa va cortando como si fuera cortando mantequilla, no tan fácil, lo hicimos en varios periodos, pero la segunda vez fue bastante más fácil en realidad, y además habla de un animal absolutamente, no sé si es domesticado, preparado, adiestrado, condicionado es la palabra. Exactamente. Condicionado para una cosa que sabe que no le va a hacer daño, y la estamos previando permanentemente mientras este proceso dura 15, 20, 30 minutos. Y eso es lo que te quiero invitar a ti y a todos los amigos que nos están mirando en casa a verlo, porque justamente tenemos acá a Jana, que ustedes pueden ver que está completamente tranquila, y esto es parte del trabajo que tiene que realizarse para poder hacer este corte del cuerno, porque estamos de acuerdo, por muy acostumbrados que estén los rinocerontes a el contacto con nuestros cuidadores y al cariño que ellos le entregan día a día, es un animal de 2 toneladas que no se va a dejar simplemente cortar el cuerno así como así, entonces hay un trabajo previo que permite llegar entonces a un resultado tan exitoso como el de poder cortarle el cuerno a Jana sin ningún dolor, sin ningún estrés para ella, y ayudarla en su bienestar, porque justamente aquí Ignacio podemos ver aquí en el cuerno entonces lo que estaba sucediendo, mira, tú puedes ponerle el lego, es como un lego. Un implante que lo quieras. A ver Jana, acércate. Bueno, ahí está. Ahí está. Se fija, eso está muy junto, esto es la naturaleza, lo que ellos hacen es frotarse sobre piedra, sobre tronco, y eso hace que se vayan, vayan teniendo una buena conformación. Aquí no lo hizo, entonces estaba muy cerca del otro, iba a empezar a hacer presión sobre el cuerno principal, y eso es por eso que optamos, y quedó, chuta, es súper respingón ahora. No, quedó muy impecable. Es una rinoplastía, pero de aquella en el fondo. Oye, y es mañana en Buinso, y fíjate, lo que estamos haciendo es un proceso previo a aquella salga de su dormitorio. Aquí estamos haciendo tres cosas. Primero, la estamos pesando, está sobre una romana. Claro, ese suelo metálico, porque acá estamos sobre concreto, y veo un suelo metálico, eso es justamente entonces una pesa. Así es, la pesamos todos los santos días, y es un muy buen elemento. Hoy día, no me quiero adelantar, pero veo una guata prominente, una guata redonda, está subiendo de peso. Hubo una monta, el macho la cubrió hace algún tiempo, pero nos dio la impresión de que no había sido fértil esa cruza, y hoy día tenemos la duda, y no hay un mejor elemento que la pesa, porque o está comiendo más de la cuenta, que no es el caso, porque aquí se le entrega el alimento que corresponde a su dieta, o definitivamente estamos en un proceso de preñez. Y lo otro es, fíjate, los ojos de ellas están maquillados, le ponemos un poco maquillaje en la mañana. No, eso es una pomada de vaselina con insecticida, porque en el verano las moscas son bien pesadas. Piensa que es un animal tan duro, de una textura casi cartonesca, es como un cartón duro, muy poco atractivo para los bichos, pero no así sus ojos, que tienen las mucosas, la parte interior del ojo, de tejidos muy blanditos, y ahí a todos los bichos, sobre todo a las moscas, les encanta mover sus huevos, entonces les genera dolor e irritación, y por eso todas las mañanas le ponemos esta pomada con insecticida, que la hace ser más bella, porque se ve maquillada y se siente estupenda. Oye, y a propósito de maquillaje, quiero que nos acerquemos acá para verlo en primer plano, porque así como estábamos hablando del maquillaje y lo arreglaba que está, Jana, esto que hay acá, Ignacio, tú me dirás, ¿es algún tipo de enfermedad de la piel? ¿Es normal que uno le haga así y pedazos de la piel se desprendan? ¿Qué está pasando? Chuta, ¿será que con el sol empezó a descascararse porque no le echamos bloqueador? Es todo lo contrario, o sea, el bloqueador natural que usan los rinos en el medio natural es el barro, lo primero que hace es tener el barro del día de ayer. Ah, esto no es piel, es barro. Es claro, y eso habla del adobado con barro que se hizo ayer para protegerse del sol, del calor y de los bichos. Los bichos también, y lo hemos comentado más de una oportunidad, los bichos en la naturaleza, en África, son importantes, hay mucha presencia de bichos que pinchan la piel, ellas a pesar de tener la piel muy gruesa, la primera capa de la piel no es tan gruesa y eso permite que los bichos le atraviesen y le puedan producir daño, incluso enfermedades. Entonces, ellas de forma natural, a pesar de que en Chile no tenemos ninguno de esos parásitos ni de esos bichos, ellos igual de forma natural se dan estos baños de barro porque piensan que cuando el barro está mojado, está el bicho ahí bañándose en barro también, pero cuando se seca el barro, que a los pocos ratos en el calor del medio ambiente, los bichos ya no pueden respirar y mueren. Entonces, tenemos un control absoluto de todos los bichos y los parásitos, las cosas que pudiera tener la piel. Y la otra y la tercera y última etapa que tiene que ver con este proceso previo a sacarla es el hecho que, fíjate cómo la estamos masajeando. Esto es un proceso de spa, pero completo. Así es. El spa incluye esto que le encanta, le encanta. Y no es por limpiarla, es la sensación de sentir un escobillón duro sobre su piel y la prepara, la relaja, le encanta. Ella piensa que además tienen unas zonas de la piel que son bastante más blandas, que son entre piernas acá. Como los pliegues en el fondo, son blandos. O sea, la piel interior es muchísimo más blanda que esta, de forma natural, porque además tiene un roce importante entre la pierna y su guata. Tiene sus mamas ahí, que también es un elemento súper interesante cuando está por parir, porque se llenan de leche. Mira esas dos mamas, tiene dos tetitas ahí colgando, muy grandes. Primero, que es un elemento de juicio importante para darnos cuenta que son muy raros los melliceros, prácticamente no existen, porque tiene solo dos mamas. Piensa que una vaca que puede tener uno o dos terneros, tiene cuatro mamas. Esta tiene solamente dos, entonces habla de especies que se reproducen muy lentamente. Y esto le encanta, digamos, a los hijos, a los críos que hemos tenido acá. Tú le haces cariño aquí en la pelvis, en esa zona, digamos, y se relajan hasta el punto que se caen así como desmayados de pura satisfacción. Ya, Ignacio, a ver, me encantó lo que vimos hoy día, este spa realmente para Jana, donde vimos el detalle de cómo le hicimos, lo que podríamos decir, una cuernicure, donde vimos el maquillaje que tenía en los ojos para evitar enfermedades, donde aprendimos también de cómo le estamos rascando y masajeando para su bienestar. Y llegó la hora de hacer una invitación súper importante, porque así como Jana disfruta en el parque de todos los cuidados que le damos, queremos que ustedes vengan a disfrutar también la próxima semana. Porque el viernes 8, que es feriado, después sábado y domingo, fin de semana largo, el viernes 8, tenemos una actividad súper, súper especial con Cantando Aprendo a Hablar, que viene a adelantar la Navidad y a celebrarla con todas sus canciones acá a nuestro parque, en un show lleno de villancicos, de canciones súper entretenidas, y queremos que ustedes vengan a disfrutar. Viernes 8 al mediodía es el día entonces de adelantar o partir el fin de semana largo con Cantando Aprendo a Hablar, adelantando y celebrando la Navidad aquí en Buenzo. Y eso es sin ningún costo adicional. Exacto. Hemos tenido un año con un montón de shows gratuitos, a lo menos hemos intentado alguna vez al mes tener alguna actividad de este tipo, que es una forma... Mira los gallos como chacos de... Se me están mirando en la broma. Esa que nadie los mira. Estamos dando una vuelta de mano, en el fondo, todo el proceso de apadrinamiento en la época de COVID fue lo que nos sacó de una situación compleja. Y hoy día hay tantos padrinos que nos siguen acompañando que han entendido nuestro mensaje. Hoy día el zoológico está abierto, hay crédito que obviamente hay que seguir pagando, pero no es el punto. Todos los aportes de los padrinos que nos siguen acompañando van para cosas tan interesantes e importantes que muchas veces escapan de la operación y que tenemos que tener profesionales preparados para esto. Queremos volver a nuestro tema social tan importante. Miles de niños vienen en época de colegios absolutamente gratuitos. Y todo eso gracias al aporte de estos amigos incondicionales, estos compañeros de ruta que yo digo, que son nuestros padrinos, los que todavía no se animan, saben que hay una institución que necesita permanentemente de la ayuda para poder seguir soñando, para que sigamos soñando juntos lo que queremos transformar en un zoológico más importante del mundo. Muchas gracias entonces a todos los padrinos que siguen estando junto a nosotros, a los que fueron y estuvieron también. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra comunidad, por ver nuestros videos, por leer nuestros comentarios. Dios, créanos que leemos todo lo que ustedes nos comentan, vemos cada me gusta, cada respuesta, cada vez que comparten nuestro contenido, nos ayuda muchísimo para seguir haciendo crecer esta comunidad de amantes de la naturaleza como nosotros. Así que muchas gracias por iniciar su fin de semana viendo estos videos junto a nosotros y queremos tenerlos la próxima semana acá para celebrar junto a Cantando Aprendo a Hablar, Adelantando la Navidad en Buenzo. Oye, esta fue una semana bien entretenida desde el punto de vista de la información, para terminar de forma muy positiva este contacto. El hecho de que haya nacido un rino de... En Borneo, de Sumatra, de Sumatra, ahí está. Nació un Borneo de Sumatra, quedan solamente 80 ejemplares de este rino que es bien especial, no sé si es tan lindo, pero tan importante desde el punto de vista de la conservación de una especie que está desapareciendo y esta semana tuvimos una maravillosa noticia de que ha cuidado al ser humano, nació uno. Nosotros hemos aportado con dos ya, sabemos que tenemos dos crías y esperemos que tener el próximo año novedades con respecto a Hanna que aparte de estar preparándose, enluciéndose para ser cada día más bella, esperamos que nos entregue un tercer retoño para seguir cuidando esta especie. Novedades que apenas estemos seguros y se produzcan, ustedes van a ser los primeros en saber. Que estén muy bien, chau chau. Nos vemos. ¡Suscríbete!